John Cena recientemente causó revuelos en las redes sociales tras apoyar a un nuevo artista del género urbano llamado para un Lost JV, ya que hace poco salió en colaboración de la canción Panocha Remy. El intérprete de viejo Sinver ha sido criticado por parte de varios artistas y seguidores, ya que para muchos es una burla apoyar a este nuevo cantante. Al ver todos los comentarios ofensivos acerca del intérprete de Panocha y su música, John Cena no tardó en responder por medio de un live expresando el porqué de apoyar al cantante, alegando que realmente todos merecen salir adelante. No entiendo por qué a gente le molesta que yo y mi primo hay que hemos ayudado a un chamaquito de que se nota que es de bajos recursos, se nota que es un chamaquito que, coño, puñeta, el chamaquito, pues, le mete a su manera, le mete a su... Todos aquí en el planeta Tierra tenemos derecho a echar para adelante, desde el más rico hasta el más pobre. Pero esto no es todo. Así como John Cena, hubieron cantantes como Zuna, Farruko y Kazoo, quienes también se unieron para apoyar el talento del faraón Love Chedi con varias publicaciones sobre su canción, fue la manera en que sus artistas apoyan al nuevo cantante del género. Un temita nuevo me dieron. A ver, ¿cuál? A ver, ¿cuál de Panocha? Panocha. Hasta el momento, la canción titulada Panocha Remis se ha vuelto viral y ya cuenta con un millón de visualizaciones en YouTube. Así que, ¿qué piensan ustedes sobre la nueva colaboración de John Cena? Recuerden que pueden opinar en los comentarios al final de este video. Vayan a mi canal de YouTube, este es mi canal de YouTube oficial, pueden escucharlo ahí.